En El Salvador seguimos dándole buenísimos consejos para este verano. Hoy vamos a aprender un poquito de cómo cuidarnos la piel con este sol tan fuerte. Tips de cuidados de la piel en vacaciones. Durante las vacaciones es importante cuidar tu piel para mantenerla sana y protegida, especialmente si pasas tiempo al aire libre o en climas cálidos. Aquí tienes algunos consejos para el cuidado de la piel durante las vacaciones. Protector solar siempre. Aplica protector solar de amplio espectro con un factor solar de al menos 30, antes al salir al sol y reaplica cada dos horas, especialmente después de nadar o sudar. No te olvides de áreas fácilmente olvidadas como las orejas, el cuello, los labios y la parte superior de los pies. Hidratación constante. Bebe mucha agua para mantener tu piel hidratada desde adentro hacia afuera. Además utiliza cremas hidratantes después de la ducha para mantener la piel suave y flexible, especialmente después de largas exposiciones al sol. Evita la exposición directa al sol en las horas pico. Trata de limitar tu exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando los rayos UV son más intensos. Busca sombras siempre que sea posible y usa ropa protectora. Protege tus ojos. Usa gafas de sol con protección UV para proteger tus ojos de los rayos solares dañinos. Busca gafas de sol que bloqueen al menos 99% de los rayos. Cuida tus labios. Aplica un bálsamo labial con protección solar para evitar que tus labios se resequen y agrieten debido a la exposición al sol y al viento.